1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si ves a quien duele guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Gracias por ver el video